La Fragata Común o Fragata Real es una especie de ave dispersa en el Océano Atlántico Tropical creándose en colonias arbóreas en Florida, las Antillas e Islas de Cabo Verde. También se encuentra en las costas del Pacífico Americano, desde México a Perú, además de las Islas Galápagos. Tiene una longitud de 89 a 114 centímetros con una envergadura de 2.17 a 2.44 metros. Como se puede ver cuentan con un saco agular que es una bolsa de piel inflable presente en la región cervical. En las Fragatas este se infla durante los rituales de apareamiento durante unos 20 minutos, luciendo como un gran balón rojo. Es silenciosa en vuelo, pero hace sonidos varios en su nido. Se alimenta principalmente de peces y también ataca a otras aves marinas para forzarlas a refurgitar su comida. Dado que carece de plumas impermeables, característica poco común en aves acuáticas, siempre captura a sus presas en vuelo. Debido a lo corto de sus patas, esta ave duerme en lugares altos, lo que le facilita emprender vuelo. Actualmente su estado de conservación es de preocupación menor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.